Una cuenta de tiktok llamada orhoutinghouse ha ganado muchos seguidores en esta popular red social debido a sus videos escalofriantes, el contenido se centra en la casa del usuario, la cual al parecer está completamente embrujada, como así evidencian todos los videos que se han publicado. En el primer video vemos imágenes captadas con una cámara de seguridad instalada en la puerta principal, todo parece normal hasta que la puerta repentinamente se abre sola. Aunque este incidente se podría explicar diciendo que se trata de viento o que tal vez la puerta se quedó entreabierta, lo que sucede a continuación seguramente te dará escalofríos. En el momento en que el hombre se acerca a la puerta, esta parece cerrarse sola, naturalmente desde que el video fue publicado los espectadores se han mostrado muy divididos. Algunos le han dicho al propietario que proteja su casa con sal y salvia, mientras que otros creen que el movimiento de la puerta se debió a que un hilo o una linea de pescar estaba atada a ella. Sin embargo, en otra publicación hecha más tarde, se logra ver un evento que puede que pruebe que algo de naturaleza paranormal sucede en esta casa. Al mirar estas imágenes, se puede ver una figura sombría por la ventana de la entrada. Cuando el hombre abre la puerta, la figura ya se ha ido. El hombre busca en las áreas de alrededor de la casa, pero no logra encontrar nada, pareciera que esta figura simplemente se hubiera desvanecido. En un video publicado más adelante, parece que sea lo que estaba fuera de la casa, ahora ha logrado entrar. Cuando el video empieza, vemos al hombre instalando esta cámara en un esfuerzo por captar imágenes de esta entidad. Seguidamente, el hombre se acuesta a ver la televisión y espera. Poco después, la puerta del fondo se abre lentamente para dejar al descubierto un par de ojos brillantes. Aunque estos ojos desaparecen rápidamente, el terror no se detiene, ya que a continuación con una figura sombría se empieza a asomar desde la parte trasera del sofá. Just wait. Just wait. Segundos después, la puerta se cierra de golpe. En este video, el TikToker asegura de haber captado la voz de esta misteriosa entidad que lo ha estado acosando. Estos sonidos parecen gritos demoníacos que salen de la oscuridad. Al analizar toda esta evidencia, se podría decir que esta casa realmente está embrujada por una entidad no muy amigable. Cuando el youtuber Kachicel27 decidió tomar un tierno video de sus perros, lo último que se imaginó era que iba a captar a una figura sombría con su cámara. Ok, let's go pickie. Come on guys, let's go. El video comienza con la imagen de sus perros jugando en su cama, seguidamente, el hombre baja su cámara por unos segundos para salir con ellos, después de unos minutos la cámara capta algo muy escalofriante, se trata de una figura sombría que cruza a lo largo de la habitación. Dicha figura se mueve muy rápido y su color es claro, y esto hace difícil describir su verdadera apariencia, pero cuando las imágenes se reproducen en cámara lenta, es evidente que su forma es humana. Para hacer el evento más aterrador, pocos segundos después de que la figura sombría aparece, un cuadro colgado en la pared empieza a balancearse de un lado a otro como si algo pasara. Más tarde, el hombre regresa totalmente inocente de lo que acababa de suceder y no fue hasta que el hombre revisó las imágenes que hizo este escalofriante descubrimiento. Gangwapi es un canal de youtube establecido en Tailandia y un equipo de investigadores paranormales que viajó a lo largo del sureste de Asia en busca de evidencias que prueben que los fantasmas sí que existen. En este episodio visitan una propiedad gracias a una serie de rumores, ya que los residentes dicen que el área está embrujada por muchos espíritus y otros seres sobrenaturales. En una cabaña es donde la mayoría de los eventos suceden, así que el equipo decidió ir a investigar ese lugar. La jungla que rodea la propiedad es muy densa y muy alta, y aunque el área está abandonada y su apariencia es escalofriante, nada particularmente extraño ocurre al principio. Eventualmente, el equipo decide hacer un altar improvisado y hacen una ofrenda a cualquier espíritu que esté presente. Parece que dicha ofrenda funciona, ya que los eventos rápidamente empeoran cuando una figura sombría es vista subiendo por la pared, justo enfrente de estas personas. ¡Gracias! 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 En ese momento, estos hombres solo pueden pensar en correr y ponerse a salvo mientras que intentan encontrarle sentido a los eventos que acaban de expresenciar, eventualmente reúnen el coraje suficiente como para regresar y darle otro vistazo desde la distancia a esta cabaña, sin embargo, no logran ver a nadie allí. El hombre del sombrero es uno de los avistamientos de personas sombra más escalofriantes y presenciales deliciosos que se han reportado, a menudo es descrito como un hombre alto y delgado por muchas personas alrededor del mundo, estas personas aseguran que es una figura sombría que las observa dormir y que esta siempre lucía un sombrero de estilo británico. Miles de avistamientos aislados han sido descritos por personas de todos los ámbitos, sin embargo todos ellos describen a la misma aparición. La siguiente fotografía fue captada por una mujer que estaba quedándose dormida en su cama durante el año 2017. De repente, la mujer sintió una presencia oscura en la habitación y miró a la ventana, ella asegura que una figura alta con sombrero la observaba desde un costado de su cama. La mujer logró tomar el teléfono para sacar una fotografía, pero se dio cuenta de que allí no había nada, pero cuando comprobó la fotografía, no podía creer lo que veía, de hecho sí que había una figura sombría de pie en medio de la habitación luciendo un sombrero alto. Existen muchas explicaciones científicas para explicar los avistamientos de figuras sombras. Las personas que sufren de parálisis del sueño a menudo reportan ser observados por seres sombríos. Aseguran que figuras sombras entran en su habitación y los observan dormir. Algunos neurólogos dicen que estas experiencias provocan que el paciente se despierte muy alterado emocionalmente, lo que causa alucinaciones entre estas al ver sombras. El aspecto más escalofriante de este fenómeno es que los reportes son tan congruentes que casi todos reportan casi siempre el mismo evento, una figura omniosa que le gusta ver a las personas dormir. El hombre del sombrero es el más problemático de todos pues es un avistamiento que resulta muy específico en cuanto a su apariencia, es decir, ¿cómo es posible que tantas personas alrededor del mundo logren describir al mismo hombre del sombrero de manera tan similar? Nadie sabe exactamente cómo se originó este video, sin embargo, el hombre que grabó las imágenes supuestamente escuchó ruidos misteriosos en su casa en la noche anterior a captar este video. A medida que esta persona explora la casa, el hombre nota una extraña luz parpadeante que venía de otra habitación, de repente una figura sombría puede ser vista subiendo las escaleras, aunque solo sus piernas se ven, no hay duda de que hay algo allí. En ese momento el hombre empieza a entrar en pánico e incluso contempla la idea de dejar la casa, pero recuerda que de repente dejó su teléfono arriba, él logra llegar al pie de las escaleras y cuando está a punto de subir, se logra oír un ruido que hace eco en la oscuridad, el hombre se asusta por el sonido y solo decide dejar su teléfono atrás para salir de la casa lo más rápido posible. No se sabe con certeza qué fue lo que este hombre captó en las imágenes, pero sea lo que sea, no parece tener buenas intenciones. Este es un video que simplemente no tiene explicación lógica, las imágenes fueron publicadas en Instagram por Paranoid Normal y fueron captadas en un callejón, en ellas vemos a un grupo de chicos que toman unas bicicletas, pero cuando uno de ellos busca una bicicleta al fondo del callejón algo muy extraño sucede. Se trata de un par de piernas sombrías que empiezan a caminar hacia la derecha, unos segundos después la figura regresa y parece querer agarrar al muchacho allí de pie y luego se va. Pero se regresa una vez más justo antes de que el video termine de manera abrupta, muchas personas en los comentarios afirman que se trata de un auténtico avistamiento de persona sombra, los investigadores paranormales creen que estas son entidades que viven en nuestro mundo, por un lado se cree que son almas perdidas y por otro que son alguna clase de ser interdimensional o incluso también alienígenas. Sin importar que sean miles de personas alrededor del mundo quienes aseguran haber visto a estos seres y que los describen con gran similitud, las personas que sufren de insomnio o parálisis del sueño logran ver seres sombríos con el rabillo del ojo que parecen observarlos, pero no se ha podido asegurar que son reales, sin embargo, los miles de avistamientos y las evidencias que se han logrado captar de estos seres nos hace posible pensar en la posibilidad de que puedan ser reales. En mayo del 2022 la madre de dos niños Jessica Katanesi publicó un video en TikTok que parece mostrar algo escalofriante en la casa de su familia y esto ha hecho que la mujer crea que quizás su hogar esté embrujado. En las imágenes Jessica y su hija bailan enfrente de la cámara, sin embargo cuando vemos el fondo de las imágenes podemos ver algo oscuro que se mueve por debajo de la cama de la habitación. En los comentarios del video Jessica confirma que ella y su hija eran las únicas personas que estaban en la casa en ese momento ya que su esposo estaba fuera con los perros, así que era imposible que algo se estuviera moviendo bajo la cama en ese instante. Pero lo que hace que el video sea aún más escalofriante es que Jessica siempre ha sospechado que la casa militar en la que viven está embrujada por alguna clase de presencia. Un año antes, cuando la familia se mudó por primera vez, el piso de la cocina se sentía muy caliente, los constructores tuvieron que reemplazar el suelo sin poder explicar la razón de esas altas temperaturas. Eventualmente la familia comenzó a reportar ver algunas cosas como sombras, puertas que se abrían y se cerraban solas y luces que se apagaban y encendían sin que nadie estuviera cerca. En otro video Jessica explica que su pequeño hijo ha empezado a hablar con un amigo invisible. El niño dice que su mejor amiga también se llama Jessica, pero que su apariencia es la de una sombra y que solo le habla cuando está en el pasillo. Impulsada por estos escalofriantes eventos, Jessica decide hacer algunas investigaciones de la propiedad y descubre que la mayoría de las casas militares en el área fueron construidas sobre un viejo cementerio, pero para añadirle más terror aún a la historia, en las siguientes imágenes se puede ver como una de las cámaras captó más actividad extraña en el pasillo. En ese momento la casa estaba vacía, sin embargo se pueden ver sombras que se reflejan en las paredes. En otro video donde Jessica hace una actualización del caso, la mujer revela que poco después de mudarse al hogar, se desmayó de manera repentina a pesar de que nunca antes se había desmayado en su vida. En otro video captado por una de las cámaras externas de la casa, se puede ver como la puerta se abre sola, a pesar de que Jessica y su esposo siempre la cierran con llave. Las imágenes fueron captadas mientras la casa estaba vacía. Los eventos se han vuelto cada vez más extraños hasta el punto de que la familia le ha solicitado al ejército que los deje mudarse del hogar, después de esto enviaron a un inspector de plagas y la familia tenía la esperanza de que algún animal podría estar viviendo en su techo y que este fuera el responsable de los extraños sonidos y de las sombras que se movían. Pero el inspector no encontró ninguna señal de que alguna clase de animal estuviera viviendo en la casa. Eventualmente la familia decidió invitar a un sacerdote para que bendijera la casa. El sacerdote se quedó en la casa durante varias horas, dijo plegarias con la familia y les ofreció su asesoramiento espiritual a medida que hicieran la transición a la nueva casa. Pero Jessica dice que organizar la mudanza fue un reto porque todos en la familia se seguían enfermando muy a menudo. Miles de espectadores le han ofrecido su apoyo a esta familia en los comentarios del video. Algunos les dicen que deben tener mucho cuidado, pues pareciera que lo que sea que habite en su casa puede estar haciendo que se enfermen para así lograr que no se muden. Esta es sin duda una escalofriante historia apoyada por toda esta evidencia en video, solo espero que esta familia consiga la paz que tanto necesitan. Esta foto fue tomada en el ático de un restaurante desconocido de los Estados Unidos. Durante décadas el personal del lugar ha reportado avistamientos extraños en el techo de este restaurante, como sombras que pasan. O también han sentido sensaciones de náuseas sin razón aparente y un sentimiento de miedo que se apodera totalmente de ellos. Finalmente, uno de los empleados tomó una fotografía en el momento en que se sintió observado. Más tarde mientras revisaba las imágenes, logró ver a esta escalofriante figura sombría. Es evidente que tiene cabeza y hombros, pero la parte baja de su cuerpo está poco definida e incluso parece estar hecha de humo negro. Cuando los empleados vieron la foto, estuvieron de acuerdo en que era la misma entidad sombría que habían visto a lo largo de todos estos años. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del video y dejando tu like, yo os estaré leyendo y regalando corazones.